La actriz Mayrin Villanueva reveló en una plática con Jorge El Burro Van Ranking, que cuando comenzó su relación con Eduardo Santamarina seguía casada con Jorge Poza. La actriz Mayrin Villanueva Para el programa hoy, cuyos conductores quedaron sorprendidos. ¿Seguías esposa con él? Preguntó Van Ranking, y ella le contestó que sí. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.